Todo en América hoy, llega la torta. ¿Qué? ¡Melissa Paredes nos manda torta! ¡No! Hermanita. Uy, es la verdadera. ¡Melissa! La torta. La torta, porque nos iban a mandar torta, de verdad. ¿Qué torta? ¿Para qué quieres torta? Hermano, ya pues. Si no te invitó, si no te invitó, ¿pero qué pierdo? ¿Tú estás hablando en serio? Ahora le quiero contar algo, no lo sabe usted, ¿sabes? No seas sinvergüenza, Edson. Me invita a su cumpleaños. ¿Quién? Ah, ¿y cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es este sábado? ¿Cuándo es este sábado? ¿Vas a ir? ¿Qué? Hermano, pero me ha preguntado a la prensa que tú vas a ir a su cumpleaños. Espérate, pues, Yanet. Voy a analizarlo todavía, porque no es mi torta. Primero que manda mi torta. Si manda mi torta, yo voy. Ya. Y eso sí, y para todo. ¿Sabes por qué lo pregunto, Edson? Porque no ha ido el cumpleaños de ninguna y va a ir al de Melissa. Yo creo que eso ya... Eso no te lo perdonaría. O sea... ¿Mi cumpleaños? Eso no te lo perdonaría. Vamos a comer. Si vas al cumpleaños de Melissa y al mío no ha sido... No ha sido el de Brunella ni al de Yanet. Yo por hacerle renegar voy a ir. ¿Qué pasa atrás? Me dio tanto el boroto. ¿Qué pasa? No sé, mucho el boroto. Pero papá, hermano, ¿estás escuchando algo que quede grabado también? Hoy día es 7 de agosto, porque hoy se estrena tu nombre y el mío. Después de al fondo decirte, no se la pierdan. Edson Dávila no ha ido al cumpleaños de Brunella Horna ni al cumpleaños de Yanet Barbosa, que acaba de pasar. Exacto. De vernos si el sábado aparece en algún lugar. El cumpleaños de Melissa Paredes. Me ha invitado. No te lo perdono. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué gritan detrás de cámaras? Me ponen nerviosa. ¿Qué cosa? No. ¿Qué? Es verdad lo que pasa. Esto es en vivo. Roger, ¿por qué tienes la cuchara? No. ¿Qué pasa? De verdad. Perdón, perdón, perdón. ¿En serio? Perdón. Cuando piensan que lo han visto todo en América hoy, llegó la... Llega la torta. ¿Qué? Melissa Paredes nos manda torta. Me acabo. Uy, ¿es la verdadera? ¿Cómo era maqueta? No era maqueta. Espera, un trocito a cada uno. Carlos Cacho, ¿es la torta? ¿Es la torta de la boda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo estás viendo? ¿Por qué dices que no puedo presentar ya a los invitados? Carlos Cacho está anudado y me dice no es. ¿Sí es? Todavía. ¿Sí es? ¿No está armado? No está armado, no está armado, no está armado, no está armado. A ver. Espera, a ver. ¿Y la cuchara? Con dos pedazos. Ha mandado dos pedazos, pero ¿cuántos somos? Escucha, escucha lo que dice. Esto de verdad es inédito. Mira, Edson, con mucho cariño para ti, dice. Ah, para nosotros no. Espero que disfrutes de nuestra torta de bodas. No crea que es la del sábado. Esta la mandamos a hacer especialmente para ti. Gracias por buena vibra. Melisa y Ángel. Dale la cuchara, por favor. Por eso dije que se vaya brunelada, ¿eh? Dale la cuchara. Ay, Dios. Melisa, no me confíes. Dale la cuchara. No confíes, no es buen amigo. No, no, sí me ha mandado. A mal palo te arrimas, Melisa. Melisa, muchísimas gracias, gracias por tu cariño. Pero no es la torta, pues. Primero quiero que pruebe la señora Yanet. No, primero prueba tú. Si no te pasa nada, la pruebo yo. No, no, no. A ver, no, porque es que, es que... Esperen. ¿Quién va a probar? Se ve muy rica. No, pues a la cámara. Diez años de televisión no aprendes. Miren ustedes, háganle un plano cercano. La torta se ve... ¡Qué rico! ¿De qué? De arándalos. De desigual. De arándalos, ¿no? Escúchenme, yo no como azúcar, ¿ya? Así que voy a probar un pedazo muy chiquitito. Solo porque es de Melisa. A ver. Sí. Muerta. ¡Buenaza! ¡Ya fue esto! ¡Buenaza! ¿Qué? Buenas. Otra cucharita para... Acá hay otra. Es de la cucharita. A ver, hermano, venís. Pero la torta era solo para Edson. ¡Qué rica es eso! No, es solo para Edson. A la otra no nos mandó. ¿Qué brunela? ¿Qué brunela va? Yo por aquí he comido helado. Yo estoy a dieta. Ayer has comido helado, hermana. Por un pedacito. Ha comido morochas ayer. ¡Cállate! A ver, Melisa. No me has mandado a mí, pero igual voy a probar. No, está riquísima la torta. ¡Me encanta! ¿Qué es? Está buena. Una cucharita necesitamos. Bueno, vamos a compartir las cucharitas. Melisa, una cosita. Entonces, el papá Armando, él enseñó. ¿De qué sabor es? Prueba. ¿Qué sabor es? Está demasiado rica. ¿Hay una cuchara? ¿Hay una cuchara para Edson? Bueno, así, ya con la mano, pues. No prueba nada todavía. Ya con la mano voy a probar. No, no, espera, espera. No, pues, porque hay muchas cucharitas. Melisa, muy buena. A ver, a ver. No, riquísima. ¿Qué proveedor es? Ojo, es que se malinforma muchas veces y se dijo que era una maqueta su torta. Y es una torta que yo me di el trabajo de ver al muchacho que lo había hecho y vi el proceso todo. Y por eso ayer les conté que era una torta real. O sea, cuando uno quiere hablar mal de alguien, no puede hablar por hablar. Uno tiene que hablar con fundamento. Ya, Yane, pero no nos ha mandado la torta a nosotros. No ha sido a Edson. No importa, igual este... ¿No lo hizo cuando? Bueno, vamos. Está él. Yo hago mi trabajo y hago las preguntas que corresponden. No, Yane, papá Armando, ven. No, pues, pero... No, ¿por qué eres así? Papá Armando. Oye, come tú, no ha comido Edson, es para él. Ahí tenés uno. Me lo guarda, me lo guarda. Deliciosa. Muy rica. Muy rica. Muy rica. A ver. Bueno, llegaron los invitados, ahora sí. Para analizar las bodas. Obviamente que también vamos a hablar de la boda de Melisa Paredes y Antonio Aranda. Porque tanto se ha comentado cuánto habría gastado. Maracuyá también tiene mucha rica. Ha sacado chispas, ¿no? Ha sacado chispas. El costo, que si gastó esto, que si gastó lo otro, que el guantán, que el chifa. Acá tenemos información fidedigna y sin odio. Es porque yo te tomo, mamá Armando. Es una información real. Guarda la torta, he probado Maracuyá. Se la están comiendo ya. Soy elérgica de Maracuyá. La granja, Luis. Gracias, Meli. Bueno, ahora entonces el tema de hoy es los costos, ¿verdad? O la boda más preciosa. El precio de las bodas más polémicas. Hemos unido dos cosas en uno. Y para eso hemos invitado a dos expertos. Está, por supuesto, Carlos Cacho con nosotros. Bienvenido, Carlos. Salta a la mesa. Ya quería hablar hace rato, Carlos. Oye, pero es rojo. Perdóname, esa no es la torta. No. Pero es tan rica. Esa es cualquier torta. No, nos ha mandado su torta. No, dice que la hizo ayer, que no es la del sábado, sino la he hecho especial para él. Ah, ok, pero es una torta de la boda. Igualita. Porque la torta de la boda era media rara, había que entenderla. No, pero yo vi el proceso, Carlitos. Yo vi el proceso del chef cuando hacía la torta y se veía deliciosa. Bueno, la que ha mandado esta rica. Yelencita, Yelencita, esa es la torta de la boda. Es del mismo estilo. No, en la que ella mandó a cualquier torta. Bueno, además está con nosotros, para el tema, para el costo de la boda más polémica, para analizarlo, la wedding planner Francis Herrera. Buenos días, Francis. Francis Herrera. ¿Cómo están? Buenos días. Ya que emocionada. Qué miedo. En un momento nos has criticado también. ¿Cómo, cómo? En un momento nos has criticado, Francis. Sí, obviamente. Porque yo critico hasta mi vida. Imagínate cómo no los va a criticar. Yo critico a todo el mundo. Bueno, es verdad. Estamos dispuestos a eso. Vamos entonces, bienvenidos a ambos, con las bodas. ¿Con qué boda vamos a empezar, Yanet? Atención, sin duda, polémica. Dijeron que no iban a cubrir su boda, que se quede en la cola, que espere. Que, sin embargo, a ver, han hecho muchísimo contenido, y también nosotros, con su boda. Melisa Párez, realmente yo en el personal pensé que este momento no iba a llegar, sin embargo, llegó. Ella se casó el día sábado con Antonia Aranda y los expertos, ¿qué tienen que decir? Póngalo, señor director. El vestido primero, por favor. ¿Cuánto costó el vestido? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado, Carlitos? Bueno, como yo, como yo ya otras veces lo he dicho acá en este mismo programa, a mí no me gustan las novias muy descubiertas. A mí no me gustan... Siempre hablas del escote, ¿no, Carlos? Lo he dicho ya antes, me parece que eso vulgariza la novia. Como Iván Eturbe. Me parece que la novia no tiene que enseñar tanta chichin, tanta tetera, me parece que esa transparencia, ese encaje al costado. No te gustó, Carlitos, he entendido eso, pero tengo una pregunta. No me gustó, además es un mesplé verano. El precio del vestido, estamos hablando de 3.000 euros, quiero que me digas si en la gama... Dólares, dólares, dólares. Ay, estás soñando, Janet, ¿qué euros? Amor, quiero que me digas si en la... es que he extraído de España, quiero que me digas si en la gama de precios es un vestido económico, estándar, caro, qué... Sí, sí, sí. Bueno, si vas a pensar en vestidos de alta gama, bueno, un Dior, ¿un Dior cuánto te cuesta? 30.000 dólares, 45.000 dólares. Brunelia, ¿cuánto cuesta? Tú sabes. ¡No! Cuando hablemos de mi boda, les cuento. A mí el vestido sí me gustó, más que nada porque refleja... Es un vestido de verano, Juan. Es que refleja mucho la personalidad de Melisa. O sea, recuerda que la novia tiene que lucir el vestido con el que ella se sienta cómoda el día de su matrimonio. Ahora, un vestido de 1.151 soles, pregunto nuevamente, que vamos a sumar. Este vestido es un vestido caro para ustedes que son extremos. No, no, no por partes, pues, para comenzar. La ropa se mide en base al clima. Tú no te puedes vestir de verano o en pleno invierno. Pero Carlos, ¿tú veías a Melisa tapada? Yo no la veo tampoco la ropa. No tiene que estar tapada, pero de repente puede ponerse unos mitones, puede ponerse unos guantes. Ojo que también hay novias que uno les recomienda y les da opciones y les dices, no, te va a quedar mejor esto tanto, pero son tercas y dicen, no, yo quiero llevar así. Y ya no puedes hacer nada. A mí no me gusta la novia tan destapada. Me parece que le resta elegancia a un evento tan solemne como un matrimonio. A mí sí me gustó, la verdad. El vestido, vamos sumando, el vestido ha costado 11.151 soles. Es bastante inédito. Normal, 3.000 dólares su vestido. No, 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 un vestido de 3.000 es un vestido como que ahí, ¿no? Según Twitter, parado. Estándar, estándar, es estar Thierry, barat Thierry. Dependiendo del bolsillo siempre, no dependiendo del bolsillo. Para quien tiene el presupuesto, le puede parecer económico, pero para quien no lo tiene, es carísimo. Vamos con la siguiente fotografía, entonces, se trata del kit de maquillaje. César Borrajero. A ver, Carlitos, acá te queremos escuchar. A ver, me parece que yo he visto la cantidad de servicios que ella ha tomado, porque acá no está resumido todo. Yo tengo la información que mando a producción. Ahí está, mira, Carlos. Ahí está. Me parece que es bastante barato, ¿no? Para todo lo que ofrece. Prueba de maquillaje y peinado. Maquillaje MAC para novia. Eso me parece un poco raro, maquillaje MAC para novia. No sé qué cosa. Me imagino que es con la marca, ¿verdad? Ajá, producto. Ojo, es lo que nos ha mandado el experto, Carlitos. Pero no usar maquillaje lindo. MAC es una buena marca, es una marca comercial, no es una marca profesional, pero es una buena marca. Que todo el mundo conoce, pero no es famosa por hacer maquillaje para novias. Es más fashion, es más de desfiles. Francis, ¿qué te parece a ti? Pestaña de parche, tampoco entiendo mucho lo que significa eso. Mira, el precio de este paquete es estándar. A mí sí el maquillaje y el peinado, a mí sí me gustó. El primer look que llevó en moños y después cuando se puso, sea lo Jessica Rabbit, que se cambió y todo, también me encantaron las ondas. Ahora, el maquillaje natural. Hay cosas que me van a decir, por ejemplo, velo de colágeno para novias. ¿Qué es eso? Es para que no transpiren. Porque el hombre no ha manejado un salón tan grande, tantos años. ¿Qué cosa es velo de colágeno? Es, es, te refieres, no, claro. Una mascarilla. Se pone la mascarilla en el elma. Velo de colágeno. Exacto. Una mascarilla. ¡Gracias!